Victor 46956-A, Matrix Number Currently Unknown, del Rancho a la Capital, Parte 1, Leopoldo Beristain. Victor 46956-Viejas Eléctricas y otros comestibles y bebestibles, eléctricos también, como los que acabo de tener el gusto de digerir acteros. ¿Que a qué se debe este viaje? Pues a puras informaciones que recibí de mi compadre don Felipe del Castillo. Mi compadre Felipe, que aunque visco Pela Jalisco, hace poco tiempo que estuvo en la capital y me encampanó diciéndome que si las motoristas, que si las villaristas, que si el pócar garañón. Y yo conozco a Naiden que sea más garañón que yo, me dije, pues hombre Amparo, ¿qué te estás haciendo aquí de puro surmaco, de puro güey? Vale más que te lo vayas a pasear a la capital y no que nomás estás atesorando dinero. Y en menos que se los cuento a ustedes, agarro mi caballo retinto, flor de durazno, ancho de pecho, longanito de lomo y de buen andar y me dirijo a la estación del Parián, que es a donde me corresponde la legislatura a la que pertenezco. No hago más que llegar y me encuentro con un señor en una ventanita. A donde voy me acerco y le digo, buenos días señor, ¿cómo le ha ido? ¿Le ha ido bien? Vaya, me alegro. Bendito sea Dios, la familia está buena, la mía llena, Dios gracias. Que no me quiere hacer favor, olvide de que no es de darme un boleto. Y me va diciendo, ¿boleto para dónde? Pues para dónde ha de ser, para el tren. Ni modo de que sea para los toros, ¿a dónde va? Ahora sí que me creció la tiocha por andármela estirando. Ni a mi vieja que estoy casado con ella desde el año 47, le doy cuenta y raizón de mis haitos y se la voy a dar a este que apenas lo conozco. Pues me dice, pues si no me dice a dónde va, no le puedo dar el boleto. Bueno, pues démelo hasta donde se acaban los rieles, hasta allá voy. Y yo me dije, a la mitad del camino me le bajo y encima me lo tanteo para que no sea curioso. Por fin me va dando un cartoncito y le digo, ¿cuánto es? Dieciocho pesos, dieciocho pesos. Dieciocho burros, pero estén desgraciados. Pues que se ha creído que a mí me regalan el dinero. Bueno, para no hacerles el cuento largo, que tuve que dar la cerrada. Entonces le pregunté, digaste, ¿a qué horas pasa el tren? Ahí está el horario del ferrocarril. Pues que no sabe leer. No señor, no sé leer. Apenas sé escribir y eso en la máquina de cintas. Pues vean, el tren pasa a las nueve AM y me puse a reflexionar. AM, AM, a México. Dan las nueve, dan las diez, dan las once. Y como para las dos de la tarde, sale y pone, el tren pasa a las cinco PM. PM, PM, así, puntualidad mexicana. Bueno, para no hacerles el cuento largo, para la medianoche ya había llegado el tren.